En el Consejo Municipal de Pasto se desarrolló la tardía socialización del proyecto ENGETI, Sociedad de Economía Mixta, que concentrará funciones estratégicas de la gestión del territorio. La creación de la empresa ENGETI ha suscitado todo tipo de debates, pues mientras para algunos se constituye un desarrollo para el municipio, para otros atenta directamente sobre el carácter público de varias instituciones. El propósito de la misma es poder generar un desarrollo articulado en el territorio, conjuntamente con otro tipo de instancias y entidades del orden público, como el municipal, departamental, nacional y algunas territoriales. En este sentido también se ha propuesto que la empresa descentralizada, pública del municipio, más oportuna para ser parte de ENGETI será en Popasto, toda vez que es en Popasto la empresa que por naturaleza tiene como función el garantizar el servicio de acueducto y alcantarillado. Lastimosamente se ha venido generando una serie de desinformaciones dentro del Consejo y fuera del mismo, donde se ha involucrado a la comunidad sobre el falso entendido de que se ha creado la empresa ENGETI con el único propósito y es el de privatizar en Popasto. Nos llama mucho la atención leer dentro de las tribunas carteles que aluden a la presencia de corregimientos. ENGETI en ningún momento pretende tocar corregimientos y esto tiene que ver con otra falsa información que ha surgido y es que los concejales están promoviendo la intervención de en Popasto frente al tema de los acueductos rurales y veredales. Eso no tiene ningún sustento legal ni real, el Consejo en ningún momento está promoviendo esa situación y siempre hemos reconocido y defendido la autonomía del sector rural en la administración de sus acueductos. Creo que es una socialización tardía de la cual en este momento ya se encuentra aprobado un proyecto de acuerdo del cual no hemos hecho parte porque he votado negativo a este proyecto de acuerdo porque creo que en este momento es inconveniente. Primero, temas referentes al tema de la creación de una empresa de economía mixta. Una empresa de economía mixta se rige por el código privado y es por eso que muy seguramente en adelante pues seguirán rigiéndose por el derecho privado, por el derecho de que pueden contratar a dedo y creo que esa sería una desventaja a nosotros como corporación y obviamente eso es lo que en realidad creo que sería una situación compleja que vamos a tener en adelante en el municipio de Pasto y que obviamente a ese tema sí le debemos temer porque obviamente van a poder realizar las diferentes contrataciones. Exactamente no sabemos cómo va a ser el organigrama pero una vez se le dé facultades a la empresa pues muy seguramente ya regirán por el derecho comercial y privado.